¿Quieres ver mi qué? ¿Que quieres ver mi mayembu? ¿Que quieres ver mi mayembu? Agárrame, agárrame, que me agarra... Calvo de mierda ¿Te gusta agarrarme el mayembu? A salvame Metita, si, siiii Condón de Dios Lo recordarán que corre esto en la pita Pi, tu ya ves pi Entonces... Niño Oh Oh shit Oh shit Allí No, pero por qué Allí Allí Es que Te mueres No No Agarrame Me estás agarrando el mayembu Niño ¿Que? ¿Que? ¿Que tu me quieres llamar el mayembu? No Si, mi tico, esto se ve No, Alito No, ayúdame Soy perfecto Ay diás No Tal vez No 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 ¡Suscríbete al canal!